Hola que tal amigos de DEPERPERU, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de DEPERPERU, vamos con la información de hoy 17 de octubre del 2019 En las últimas horas Eric Osore se volvió trading topping en Twitter ya que se comenzó a viralizar un video en donde junto a otros dos colegas tocaban el tema de los nuevos estatutos aprobados en medio de una polémica el último lunes en la Federación Peruana de Fútbol, mediante su programa Eric Osore, futbolero 2.0 el periodista deportivo explicaba lo último que sucede en la Federación Peruana de Fútbol acerca de los nuevos estatutos y al tocar el tema de los directivos de las ligas departamentales el comunicador tuvo comentarios que fueron tildados de racistas por el público en las redes sociales como son unos choritos que no saben defender, bueno miremos mejor las imágenes durante años de años se ha dicho en este país y los comunicadores de este país lo han dicho que el gran cáncer del fútbol peruano son las departamentales claro como son unos cholitos que no saben defender, se descuajeringados que se van al avión y que se ponen un saco verde con una camisa azul y son malaspectosos y son gente que de repente no tiene ese nivel de haber llegado como algún dirigente de primera edición, listo, son gente digamos sin nivel si lo quieres ¿ok? ¿sabes qué han demostrado departamentales en este tiempo? que son unidos, ¿ya? que serán unos cholitos de lo que tú quieras que comen con la boca abierta, que en el hotel 5 estrellas están mal vestidos con buzo y no con traje de 2000 dólares, de Armani, ¿de acuerdo? lo que ustedes quieran, la prensa durante años se ha encargado de desprestigiar a esta gente y que se lo tiene bien merecido si lo quieres porque donde te puede sacar 5 soles te roban y te sacan 1000 soles págame para el árbitro, son rapiñas, son pájaros fruteros si lo quieres, ¿ok? yo no voy a repetir el mensaje ese bueno, por otro lado, con respecto a la noticia anterior la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado respecto a los comentarios discriminatorios de Erick Osores sobre los dirigentes de las ligas departamentales que trajeron consigo una serie de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales el ente del estado emitió un comunicado condenamos mensajes discriminatorios de periodista Erick Osores que pueden constituir delitos de discriminación periodistas y medios deben cumplir mandato constitucional de contribuir a la educación ciudadana y no promover prejuicios y estereotipos denigrantes expresó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de Twitter cabe mencionar que Erick Osores ha cerrado su cuenta de Twitter ante la avalancha de críticas que ha recibido bueno, en la tarde de hoy, a las 2 de la tarde Erick Osores salió a pedir disculpas en su cuenta de Facebook Erick Osores 2.0 o sea, no es un día común es un día asiago es un día difícil como ustedes han podido ver en el rechazo un video que no voy a calificar porque no me quiero escudar ni excusar de ninguna manera no es mi ni mi intención ni mi estilo, creo tampoco tengo que asumir lo que he dicho tengo que asumir el error y bueno, esta edición va a ser muy muy corta quiero agradecerle de todo corazón a la gente que está del otro lado y bueno ya decía, esta edición va a ser muy corta pero voy a intentar hoy día no hacer un descargo porque no corresponde no voy a intentar arreglar nada la gente tiene todo el derecho de pensar lo que cree y yo no soy quien para para cuestionárselos yo sé quién soy sé cómo soy sé que me excedo también a veces por supuesto y también me equivoco aunque claro con una trayectoria larga y la experiencia que yo tengo estos errores no pasan por alto se penalizan se castigan y con lo que corresponde es aceptarlo bueno reiterando mi agradecimiento por estar al otro lado muchachos y a todos y gracias por compartir esto porque seguramente eso va a tener algún tipo de rebote lo único que quiero hacer esta tarde es bueno quiero disculparme no ya está me equivoqué creo que me equivoqué me equivoqué me equivoqué pensaba ser fuerte como intento serlo siempre pero pero me equivoqué me equivoqué feo quise ayudar a los chicos de las departamentales que siempre les pegan siempre los critican los menosprecian y quise hacer el estereotipo y la explicación los los destruí los destruí quise ayudarlos quise dejar en claro que ellos no son este lo que todo el mundo dice y que todo el tiempo se les ha pegado y justamente y me rebelé ante ello pero me rebelé mal y me equivoqué me equivoqué los califiqué los los estereotipé de manera absolutamente torpe nunca pensé no no me di cuenta la verdad no me di cuenta cuando lo estaba haciendo y y dije cosas que que son ofensivas y lo acepto y no me queda más que hoy decirle a la gente de las departamentales que les ofrezco mis disculpas me excedí lo acepto me equivoqué y a la gente que evidentemente ha percibido este mensaje se ha indignado no les digo no les reclamo nada por el contrario les pido disculpas también les pido disculpas eso es todo muchachos me voy por un tiempo y bueno toca un poco descansar también gracias por otro lado la ciudad de pisco contará con un nuevo estadio dentro de poco el teobaldo pinillos o la echea por ahora la construcción de este recinto deportivo está avanzado en un 65% y contará con una capacidad de hasta 10.000 espectadores por lo que será una gran oportunidad para los piqueños de poder practicar en un campo profesional además de tener una capacidad de hasta 10.000 espectadores contará con iluminación artificial y campo de grasa natural dos condiciones fundamentales para todo estadio profesional contará con pista atlética de 8 carriles por lo que también será posible la práctica de otro deporte y se van a construir tres canchitas de fútbol el estadio tovaldo pinillos o la echea debería estar completamente listo para el mes de diciembre del 2019 y en enero debería arrancar su funcionamiento cabe resaltar que hay equipos de la Copa Perú que podrían darle uso al estadio para disputar el torneo por otro lado la selección peruana terminó la fecha de amistoso FIFA y el saldo fue una derrota y un empate ante Uruguay y más allá de las conclusiones que pudo sacar Ricardo Areca con miras al inicio de las eliminatorias se pudo conocer la nueva posición que ocupará la bicolor en el ranking FIFA el estadista español Mr. Chip dio un adelanto mediante un video de YouTube de lo que será la próxima actualización del ranking FIFA en este se puede apreciar que la selección peruana cayó un puesto y se ubica en el castillero 20 bueno muchachos antes de irnos suscríbanse al canal denle like al video y bueno cuídense chao